Yo me entero por el periódico. El teniente alcalde de Cubellas lo han detenido y puesto en libertad por abusos, por presuntos abusos a menores. Yo sabía que mi hijo conocía a esta persona y le pregunté. Y me dijo, mamá, tengo que hablar contigo. Dice que sí que ha abusado de mí. Y yo ya... Jordi tuvo un problema en el ano. Y bueno, fuimos al médico, le mandaron antibiótico y a los tres días le hicieron una rectoscopia, que fue cuando la doctora me dijo que tenía una fisura. Cuando nos pasó todo esto yo le preguntaba y él me decía, mamá, mami, que es que no, de verdad, que con lo que he dicho ya va a la cárcel. Ya está, no quiero hablar más. La vista previa fue el día 11. Mi hijo se quitó la vida el 19. Me lo encontré yo. Yo le quité la bolsa de la cabeza y yo estuve ahí haciéndole la reanimación hasta que vino el 112. Y yo cuando le quité la bolsa ya sabía que mi hijo estaba muerto. Y yo estoy segura que ese día a la hora del patio se lo encontró. Y bueno, me juego el cuello a que lo amenazó, diciéndole, como cuentes lo que falta, se lo voy a contar a tus padres, o sea, voy a hacerle algo a tus padres, voy a hacerle algo a tus abuelos. Y él llegó aquí y dijo, me quito del medio y desde ese día pues luchando para que se haga justicia. Porque no es justo que mi hijo no esté aquí y ese hombre se esté pavoneando por las calles y injuriando a mi familia y a mí y a mi hijo se lo ha llevado, pero no se ha llevado a mi hijo, se ha llevado a mi hijo y a mí. Yo tengo una cadena perpetua. Esta es la habitación de Jordi. Ahí está él, en sus cenizas, porque yo no me he podido desprender de ellas y no me atrevo ni a cambiar las sábanas, porque según cómo huelen a él todavía. Intento salir, intento moverme, intento... porque yo quiero volver a mi vida, pero es que mi vida era mi hijo y mi hijo no está. Y no puedo volver a mi vida como yo la tenía. Y muchas veces estoy en el sofá sentada o en el ordenador y pienso, está de colonias o está en casa de los yayos. Y luego dice, hosti Mari, no, no va a volver. Pero es que no puedo pensarlo, porque si pienso que no va a volver me muero. O sea, a mí mi vida me la han cambiado total y yo por dentro estoy vacía. Pues María está con nosotros, buenos días. Hola, buenos días. Está convencida de que esa persona, ese alcalde, perdón, concejal de Cubellas en Barcelona, indujo a su hijo a quitarse la vida. Y pide justicia, ¿verdad? Sí, pido justicia. Sobre todo, lo que pido es que lo metan en prisión preventiva hasta que salga al juicio. Yo no pido nada más que eso. Son cinco denuncias las que tiene, no solo la de tu hija. Sí, la de mi hijo, sí. El detonante fue el hecho de ir a denunciar. ¿Por qué le costó tanto a tu hijo a Jordi? ¿Qué pasó ahí? A ver, nosotros hicimos la vista previa porque todos los niños les hacen una vista previa porque son menores y no van al juicio. Entonces los graban en CD y luego eso es lo que va al juicio. Y el día que fuimos a hacer la vista previa, en el juzgado número 7 de la novela Yeltrú, estábamos en el mostrador, preguntando a qué sala teníamos que ir y se abre el ascensor con él y con su abogado. O sea que se cruzó. No, no, nos vimos. Yo cogí de seguida a mi hijo, lo metí en un... abrí una puerta del juzgado y me metí en una habitación para quitarlo del medio, pero claro, él ya lo había visto. Eso le puso extremadamente nervioso, ¿no? Lo puso muy nervioso. Entonces llegamos a la sala del juzgado, les ponen unos biombos para que no se vean y a mí Jordi me preguntó, ¿está ahí? Y yo le dije, no, no está. Está su abogado, pero él se ha quedado fuera. Eso lo ponen en todos los... Tenía Mampara, ¿verdad? Sí, había dos biombos. Ella te habla del día del juicio, pero Susana preguntaba, y es muy bueno, por qué se ha tardado tanto en ocasiones en denunciar a este hombre. Hay algo que hay que entender. Hablamos de un señor adulto que era concejal, que era el jefe de los socorristas de la playa, que trabajaba en la casa de acogida de Vilaseca, que tenía poder, y de unos chavales que acabaron casi con síndrome de Estocolmo, que les caía bien, que era su amigo, que le perdonaban todo, ¿verdad? Incluido tu hijo. Mi hijo, cuando fuimos a denunciar a los Mossos, o sea, le decía a los Mossos que le sabía mal. Y a ver, y yo hablé con los Mossos y me dijeron, dices, que es lo normal que pasa. Todos los pedrastas, o sea, los niños los tienen como ídolos, como... Y les lavan el cerebro tanto. Es un secreto entre ellos tan grande que por mucha confianza que tú tengas con tu hijo, da lo mismo. No te lo va a contar. Yo con mi hijo tenía una confianza plena. Me lo contaba todo, o sea, detalles que dices, un chico con esa edad no le cuenta eso a su madre. A mí me lo contaba todo, menos esto. Mari, no puedo evitar quedarme en un dato que has contado, porque en otros casos relacionados con abusos, con menores, es rarísimo, rarísimo, que el acusado esté en sala con el menor. Lo que ha contado Mari lo vivió ella, pero es que ustedes lo van a ver. Insisto, es raro, seguro que es legal, pero es raro. Es la declaración en la que Jordi tiene que explicarle al juez lo que le pasó, lo que le ocurrió con un adulto. Tuvo que declarar prácticamente al lado, a menos de metro y medio, del hombre al que le acusaba de abusos. Van a ver, van a poder observar ustedes el miedo que su sola presencia, que una sola tos, provoca en el crío. Esto ocurre, además, ocurre muy poquito tiempo antes de que Jordi se haya encontrado sin vida. Por favor, presten atención a estas imágenes. A principios de 2007 yo conocí a esta persona, porque eran las elecciones municipales, y bueno, y fui a los mitins de Esquerra y todo, pasado el verano de 2007, yo fui a su casa por primera vez para recoger una ropa que a sus hijos ya le quedaba pequeña. Estuvimos hablando, normal, todo normal. Él estaba en el ordenador. Yo me senté en su pierna izquierda, normal, y él, disimuladamente, no sé, para que yo no me dé la cuenta, me imagino, o para no ser tan agresivo. La mano izquierda la pasó disimuladamente, mientras estábamos en el ordenador, por el lado, y me la puso aquí. Y hizo como algún movimiento, pero de repente me dijo, mira, refiriéndose al pene. Me bajó un poco los pantalones y los calzoncillos, y me miró. Tocó, yo me quedé un poco así, pero no sé, yo, es que lo vi normal, dije, pues no sé, es que, conozco a esta persona, hay confianza, no sé, no hubo nada más. Entonces me la subió, me dijo que ya estaba, entonces, la bolsa de ropa, me fui para acá, borró mi cuenta nueva, en verano del 2008, me acuerdo que él estaba con sus hijos, la familia y muchos chavales, en la piscina municipal, descubierta de cuellas. Entonces, y me invitó, estuvimos en la piscina, y tal, bañándonos, y yo recuerdo, que, dentro del agua, jugábamos y tal, me empujaba en el agua, y tal, y aprovechaba, y con la mano me tocaba la parte sexual, digamos, y movía la mano a la vez, que me empujaba, pues, yo pensaba, bueno, es un juego, lo hizo una, dos veces. Esto lo comenté con dos veces, dos amigas de confianza mía, me dijeron que tenía que decirlo, que tenía que decirlo, fue llegar a mi casa ese mismo día, y a la hora de comer, se lo expliqué a mi madre, y vinimos hacia acá. ¡Uf! ¡Qué mal trago, por Dios! Pues sí, pero qué valiente fue contándolo. Nos hablaba, nos hablaba, Alfonso, del momento, fíjense que, tiene un relato muy, muy convincente, está muy seguro, sabe lo que está contando, pero hay un momento dado, en el que él se quiebra, y es cuando, escucha una tos, y dice, El relato del chaval, es un relato coordinado, tranquilo, coherente, pero la persona de azul, la que está al lado, es el acusado, y de verdad es muy raro, es que es un crío, entonces es un menor, entonces no debería estar, bueno, el caso, es que pese a que hay un biombo, y ustedes lo van a apreciar, hay un instante, en el que el acusado tose, sin más, quédense, con lo que supone, ese sonido para Jordi, se muere, de miedo, septiembre de 2007, vacinando, principio del tercero de la ESO, tú dices que fuiste, por una bolsa de ropa, a casa de este señor, sí, tú dices que fuiste, por una bolsa de ropa, a casa de este señor, sí, es brutal, es brutal, está más pendiente, de la tos que del juez, y empieza a mirarte a ti, ¿verdad? sí, claro, porque yo le había dicho, que no estaba, y él lo oye toser, y sabe que está ahí, sabe que sería, ¿tú por qué le dices que no estaba? ¿por qué pensabas que no iba a estar? no, yo sabía que él iba a estar, él ha estado, o sea, en todos, en todas las declaraciones, de los cinco niños, él ha estado ahí, porque él tiene, el poder, de estar, decidir estar, o no estar, y él decide estar, y yo he visto, todos los CDs, de los demás niños, y ha tosido, en casi todos, es decir, que él, quiere, que los niños sepan que está, en ese momento, no es una tos, casual, es una tos provocada, es casi un aviso, una persona cuando tose, se pone, es lo más normal, ¿no? si te miras las imágenes, él está así, cuando tose, ocho días después, se suicida, mi hijo se quita la vida, y de una manera, muy extraña, sí, tan extraña, que tú crees, alguien pudo influir, en la forma de hacerlo, no podemos acusar a nadie, no, no podemos acusar a nadie, porque la vida, se la quitó él, pero, es que, míralo en internet, no está esa forma, de quitarse la vida, en ningún sitio, él se puso una bolsa, cuenta cómo fue, él, si puedes, sí, lo tengo que contar, para que la gente lo sepa, porque, yo sé que hay gente, que esto, pues, le parecerá morbo, pero, yo sé que hay que contarlo, para saber, hasta dónde, yo solo te pido, que no des muchos detalles, Mari, que estas cosas, no conviene que demos ideas, bueno, una bolsa, sí, él utilizó una bolsa, utilizó, metió dentro de la bolsa, un cargador, de mecheros de gas, y se puso, un pañuelo palestino, que él tenía, para que no saliera al aire, y ya está, ni dejó notas, nada escrito, nada, tú crees que pudo influir a alguien, en su decisión, de quitarse la vida, yo lo tengo claro, tú dices que sí, yo lo tengo claro, igual que crees que hubieron, algo más que tocamientos, y tanto, pero, Mari, ¿tuvieron algún contacto, el presunto agresor, el presunto abusador, con tu hijo, en esos ocho días siguientes, posteriores a la declaración, a ver, ¿hubo alguna llamada, algún contacto vía internet? Mira, llamadas, y contactos vía internet, no van a haber, porque no es tonto, los contactos que hubieron, fueron, de persona a persona, se lo cruzó, lo tengo claro, ¿te consta, te consta que se vieron en algún momento? Lo tengo clarísimo, entre el día 11 de enero, y el día 19, hay un fin de semana en medio, mi hijo baja a Cubellas, baja a Cubellas, porque hacía su vida normal, y se lo tuvo que encontrar, y el día de, perdón, tranquila, ¿sabes? Si te parece, mientras te recuperas, les queremos contar, la versión que da el acusado, de estos hechos, porque este programa, al ver, ha querido ponerse en contacto, con este, naturalmente, nuestro deber, saber que dice, cinco denuncias, cinco denuncias de cinco niños distintos, una de las denuncias, posterior a la de Jordi, posterior, insisto, nuestro objetivo, localizar a Juan Rodríguez, y preguntarle, qué ha tenido que ver en esta historia, bueno, no es que no quisiera responder, a nuestras preguntas, que tiene todo el derecho de callar, sino que tuvo un enfrentamiento, tan violento, con nuestro compañero, Sergi Ferré, que temió, por su integridad física, estas son las imágenes, completas, de lo que pasó, Joan, hola, nada más queremos saber, cómo está llevando, que la madre de Jordi, esté pidiendo prisión provisional, para usted, usted acumula, cuatro denuncias, incluso otro testigo, que testificó en contra de usted, usted se sigue declarando inocente, Juan, usted en el juicio, reconoció, que hacía masajes de los pies, es a los niños, ¿era algo habitual y normal? ¿Tú te declaras inocente? Solamente, nada más queremos saber eso, nosotros no estamos para decir quién es culpable aquí, ni nada, únicamente queremos saber. Sergi, no había estado a Madrid, no había estado a Madrid, sí, pero ahora no, pues venga, va, acompanyo, pero únicamente, yo sé que es difícil, no, 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 si hay un judicio, si hay un judicio, es decir, ¿a quién ha de hablar es la justicia? ¿Quién ha de hablar es la justicia? Sí, yo lo sé, nosotros no semane... ¿Quién ha de hablar es la justicia? Yo lo sé. No te el trec, no te el trecs, si no te el trec. No te el trec, no te el trec. ¿Estás tan tranquila la teva inocencia? El micro me l'has adonado. El micro me l'has adonado. El micro me l'has adonado. ¿Esta tanca la salta el micro? No, no, no. El micro me la has de donar. El micro me la has de donar. Y tú me la vindràs a buscar a la policía. Lo tengo grabado. Véns a buscar a la policía, véns a buscar a la policía, véns a buscar a la policía, véns a buscar a la policía i em denuncies per haberte robat un micro. Véns a dar un xalma per haberte robat un micro. Véns a la policía a buscar. Véns a la policía. Que estic robando un micro. Es brutal. Es tremendo, un poco más, y lo atropellad. No hay que decir que se llevó el micrófono y apareció roto, destrozado. ¿Reconoces a este hombre? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Es violento? Bueno, violento no sé, pero es un despota y un manipulador. ¿Tú has intentado hablar con él, encararte, pedirle explicaciones? No. ¿Para qué? Marí, ¿cuántos niños han denunciado? Pues mira, en principio fueron tres, luego Jordi, y luego salió otro niño más, a raíz del grupo que tenemos nosotros de Justicia para Jordi en Facebook. salió, salió otro niño más, que se puso en contacto conmigo, y yo lo puse en... o sea, se puso en contacto conmigo por mensaje privado, me lo contó, me dijo que sus padres no sabían nada, y le daba miedo contárselo, y yo creí conveniente ponerlo en manos de mi abogada. Tres de esas denuncias están ahora en manos de la abogada María José Varela, es una espléndida, maravillosa profesional, conocida por todos nosotros, y bueno, pues efectivamente se va a celebrar juicio en breve, y entonces conoceremos si es culpable o no este hombre, de momento presunción de inocencia. Déjame añadir algo, hemos visto allí a su mujer, a su esposa, porque tienen hijos, esa señora... Menores de edad, ¿eh? Sí, sí, esa señora trabaja en un colegio en Cornellá. Sí. En ese colegio hay niños que hayan denunciado a su marido por abusos. Sí, los primeros eran amigos de su hijo, que eran compañeros de colegio. Hay más, tengo la declaración de un testigo protegido que se aportará en el juicio, porque él trabajó en la casa de acogida de Vilaseca. Sí. Sí. Según estos testigos, varios trabajadores sociales denunciaron su actitud referente a menores. Sí. Incluso una de esas trabajadoras dice que se pudo llevar a algún chaval con discapacidad a casa. Sí. Dios mío. Todo eso se tiene que investigar. Lo dirán en el juicio. Bueno. Lo dirán en el juicio. Mari.